y aquí está antonio de que era bueno bueno está muy bien muy contento de volver siempre aquí para los martes chicos para hablar de flamenco de la actualidad de cosas interesantes y muy bien de que estamos hablando del amor estamos hablando del amor del cabrero valentín y otras cosas tu procesa más verdad yo también te voy a parar claro que sí pues nada muchas gracias y mucho menos que hay muchas cosas de las que hablar no hay que hablar cositas y muy interesantes con la entrevista del día hoy no tenemos al colaborador edu porque ha estado en el rocío triunfando con irreal fernández original elías y con mucha gente superpotente sí con mucha gente superpotente del mundo del flamenco y de y de la música de contemporáneo de hoy en día y le hemos dado descanso que bien se lo merece pero si tenemos tema del día pero si tenemos tema del día vámonos con él con el tema del día y tú irás de carlamos hoy bueno pues el tema del día y ahora también esto va a ser en aculación a la entrevistada de esta tarde vamos a hablar de los concursos del flamenco y más concretamente hay que empezar por el principio claro lo suyo porque si no nos enteramos y el primer certamen de flamenco que se que se hizo la historia fue el concurso certamen nacional de flamenco de 1922 de granada que fueron los promotores me tenemos carterillo concurso de cante honda ya 8500 pesetas en premio del 22 del 1922 oye el año pasado se hizo el reconocimiento centenario en granada y en y en todas las provincias andalucía y donde se procesa el flamenco porque marcó un antes y un después en digamos en que el flamenco en realizar el flamenco como arte y como arte nacional y pues pasaron varias cosas interesantes para este concurso digamos que se reunieron un año antes una serie de personas de la cultura fíjate el cartel canto primitivo andaluz eso es querían conservar fíjate en aquello entonces el frío ya veían que por la movimiento social el movimiento histórico vale todo esto que influyó el cante pero ya en el 1922 ya creían que se iba a perder la esencia hace un siglo ahora hace un siglo justo justo creían que se iba a perder la esencia entonces hicieron pues ya te digo una serie de personas emblemáticas de la cultura de la política del arte bueno ahí tenemos esa foto quién hay ahí pues a mí me tenemos a manuel torres tenemos a niña los peines o tenemos un jovencillo caracol tenemos a josé cepero tenemos don antonio y chacón todos estos fueron las personas del tribunal del tribunal digamos que es del jurado el cual fue presidente don antonio chacón asesor de asesor artístico manuel torres también lo han cortado y si se llevaban corta hay de la manía los peines tenemos josé cepero tenemos tomos pavó son artistas que colaboraron con que colaboraron en este certamen y que bueno entonces ya como se ha visto en el cartel se puso en el se hizo en digamos en el ámbito del corpus christi de granada el 13 y 14 de junio del 22 del 1922 y es lo que está diciendo a través de manuel de falla y federico garcía lorca como máximo exponente pero vamos fue una fue un aborigen de personas de la literatura de la cultura como te venía diciendo intervinieron intervinieron digamos una recogida de firma para en ese proyecto para presentarlo al ayuntamiento de granada en el cual le pidieron 12.000 pesetas de estudios de pesetas que hoy en día que son 12.000 pesetas 6 euros 6 por 6 por 12 pues nada vamos pero de la que ya entonces pues bueno pues se le pidió al ayuntamiento para otorgar los premios a otorgar la organización del concurso y también estuvieron involucrados juan ramón jiménez fue el presentador ramón gómez de la serna el presentador del concurso que más el público se lo tomaba como aguas cuando presentaba que a otra cosa por su historia pero también estuvieron te estuvo ligado también a la pintura con zulo haga con rubiñol de la cultura estaba estaba y más en una época donde granada tenía un movimiento cultural muy 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 grande pero estamos viendo toda la panza de personas tan influyentes en el mundo de la cultura no pues ya te digo que se hizo como para para que no se perdiera el cante hondo y lo ponen en el cartel cante hondo primitivo ya estuvo en el 1922 es que es curioso porque ya se creía que como que se iba a eso a perder aunque hoy en día según las investigaciones de los flamencólicos o flamencol o flamencólogos depende como los del perspectiva en que lo mires se cree que eso fue como un poco una absurdad y una cosa que no viene al uso pero nosotros le damos la importancia respecto al flamenco los artistas que se involucraron y que por ejemplo primer premio de cierto y otro premio el premio zuluaga de cierto y el primer premio se lo dieron compartido a el tenaza de moró que fue un trabajador de moró de 60 años de 60 años que dice las malas lenguas que fue de moró granada para el concurso andando ojito y luego también se llevó premio el niño de aquello entonces manolo caracos que luego va a ser una figura emblemática del flamenco de niño manolo caracos se llevó también premio pues dice mucho de la importancia de estos concursos claro es que date cuenta alfredo que los concursos como grabaremos y explicaremos un poco más con nuestra invitada de hoy pues es un medio para darse a conocer y tener una visibilidad en primer lugar pero también paralelamente a esa visibilidad es un trabajo y un esfuerzo que tú vas a hacer para luego presentar esos concursos que si no tuvieras esa digamos obligación interna de presentar ese concurso no haría ese trabajo no tengo ya que nada las con esta invitada pues la vamos a presentar porque sí 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 pues venga ya ha llegado el momento de comenzar con la entrevista del día venga lucía lópez se llama pero dile tú hola aunque sea bienvenida buenas tardes cómo estás bien muy bien bien y ponía el joven promesa del cante si te consideras una joven promesa del cante a una canta ahora a canta ahora y alfredo a canta ahora ahí va yo la canta ahora ya y explicarle la relación de lucía con los concursos lo voy a decir ya ahora lucía pero tú pues porque este domingo me voy a presentar mi primer concurso de flamenco en córdoba sí no me diga y estás tan tranquila bueno hasta el domingo de momento si no la hija y bueno que bueno va a ser tu primer primer concurso y por qué te presentas porque no tenía ganas de presentarme ya un concurso y como ha dicho antonio ya no sólo ya el ganar te da muchas tablas te conoce la gente y es un buen medio para aprender también te relacionas no con la gente silla de gente también como ha dicho antonio ahora ya pues por ejemplo tengo que hacer tres cantas pues yo soy otra canta ahora me lo estoy estudiando muy bien cosa que si no a lo mejor no me presentará el concurso no lo estaría haciendo oye qué bien nos cuentamos un poquito en lucía para que la conozcamos tenemos ya su imagen bien en lucía hoy lucía es una de las miembros de los jóvenes flamenco del morato yo lo conozco la conozco a través de bueno de cuando hice digamos la el grupillo ella se involucró fíjate que se involucró alfredo y la gana y la inquietud que tenía de realizar flamenco y aprender bueno aprender no es practicar con más gente en un ambiente de una piña flamenca que venía todos los días que necesitamos desde verja porque ella es natural de verja y eso tiene un mercado y eso tiene un meritazo que venía de verja expresamente tiene un meritazo enorme bueno va tiene meritazo todos los que vienen pero siendo de almería pues te pillas a tiro piedra que no de verja y tienes que coger el coche y luego irte a las tantas cuando terminamos porque el horario de tarde porque la mañana está estudiando y bueno pues una niña casi si hay que valorar algo es perfeccionista como ella sola que bueno tiene que hacerlo perfecto y luego celebrito también y tú lo del flamenco porque de dónde te viene no lo sé porque en mi casa nadie canta y tampoco se escuchaba flamenco así que pero como notas tú que quieres dedicarte al flamenco que quieres cantar mi padre escuchaba flamenquillo no flamenco junto y yo creo que a través de ahí a mí me gusta mucho la sevillana y ya empecé a escuchar yo quería aprender más flamenco porque también escuchaba tango fandango y quería aprender entonces me apunté a clases de flamenco y a través de ahí a través de las clases de cante me iba mandando a cante aprenderme y pues yo notaba que cada vez me gustaban más que todos los que me mandaban a aprenderme me gustaban y quería seguir aprendiendo y pues desde ahí me estamos hablando de qué edad pues yo empecé a dar las clases hace un año y medio o algo así venga ya sí sí y después de un año y medio hacen lo que ha hecho antes en la prueba de sonido yo antes no cantaba no me lo puedo creer por duda lo que el flamenco lo que puede llegar a mover flamenco flamenco mueve montaña y no el concejal de urbanismo te supera tónico te supera hoy y qué maravilla de tiempo cuando pase más tiempo donde donde quieres llegar a tus referentes cuéntame a todo lo que se pueda pues mis referentes pues la niña de los peines caracos como ha dicho antonio yo estoy dando también clases de flamenco con maría josé pérez y para mí es un referente muy grande también maría josé como profesora como persona qué bueno qué bueno oye yo quiero escucharla ya claro vamos a escucharla por favor vamos a escucharla sabes que claro cuando la prueba de sonido has cantado más cantado esta mujer tiene tablas no no está pasando de un año y poco ella más en un año y poco voy cogiendo la guitarrilla en un año y poco aparte de hacer todas las colaboraciones intervenciones a través de las viñas morados y con los jóvenes flamencos del morato en distintos escenarios y contextos de aquí de almería y ella tiene sus bolos propios que le llaman los guitarristas y las bailadoras para que hoy lucía que me ha salido un bolo a mí me gusta como cantas quieres por favor venía a cantarme en este vuelo que me ha salido que soy yo empecé en marzo la primera actuación fue en marzo y a través de ahí no he parado boda o sea que aún no hace ni siquiera un año de primera actuación no bueno trabaja también la trabaja la bbc también porque te llevan para actuar en cualquier sitio aunque a mí me gusta más el flamenco que el sábado dice el recital que anunció también antonio la semana pasada yo me decanto más por el flamenco pero que sí que hago algo de todo qué barbaridad vamos al lío esto y escucharlo hay de escuchar a lucía sí o sí tenéis que escucharlo vosotros yo ya la escucho y me quedo flipado vamos ya dí de ah dí de ah a 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 Y en garzón, en oro y marfín Tú llevas una cruz al cuello Y en garzón, en oro y marfín Déjame que mueran ellas Y crucificarme allí Tú llevas una cruz al cuello Tú llevas una cruz al cuello Con un suspiro le pago Y aquel que por mí suspiré Con un suspiro le pago Yo miro a quien bien me mire Yo no acaricio Ni halago Y arqué de mí Y se retiré Y en garza Lucía que barbaridad que tiemble Córdoba el sábado es el domingo quiero que el lunes me llame y me cuente que barbaridad porque con tan jovencita y tan poco tiempo llegando se tiene como muy interiorizados los cantos puros que eso hay que echarle de comer aparte no has cantado una letrilla por lo que sea así como de ocio ¿tú contas cuánto tiempo Lucía le dedicas al flamenco? pues lo que puedo porque como también estoy a empezar la universidad este año pero todo mi tiempo libre a escuchar yo todo lo que tengo libre me pongo mis cascos y a escuchar flamenco y a cantar a mi es que me encanta flamenco desde que me levanto hasta que me acuesto flamenca como nosotros Alfredo flamenca flamenca que barbaridad Lucía ha sido un placer conocerte suerte para el domingo el lunes espero contar aquí que has triunfado muchas gracias que barbaridad vámonos con los eventos de la semana queriendo contar unas cosas Antónico antes de irse que barbaridad pues los eventos de la semana vamos vamos sí cuéntame porque como se ha quedado así se ha quedado se ha quedado ya con problemas con esa cortinilla no pasa nada nada Alfredo el sábado tenemos una cidad de un tocayo mío de apellido y de nombre Antonio García y de nuestro amigo Antonio García que estamos mucho Antonio García que nos dedicamos en Almería al flamenco que flamenco soy lo Antonio García somos un flamenco pues ahí lo tenemos el sábado en el Ciego de la Playa este muchacho tan joven le acompaña un cantado que se llama José el Sevillano en la peña de Huércar de Almería el Ciego de la Playa que me gusta mucho esta peña porque tiene mucho me gustan todas las peñas y todos tienen su pero es muy de peña yo es que me he criado en las peñas y mi formación ha sido de peña aparte de conservatorio pero primero en peña yo he tocado la guitarra clásica Alfredo y yo iba a la peña del morato a aprender a acompañar yo sabía tocar muchas cosas pero yo veía a todas las personas que iban allí que se veían flamenco y yo luego me ponía en la casa con los acordes que hacía porque yo sabía muy bien moverme por aquí pero no sabía cómo meter los acordes en el flamenco y a raíz de eso te pone a camarón que era otro tipo principal así que bueno y en mi peña flamenca el morato tengo la suerte de coordinar el primer viernes de cada mes la reunión de aficionados que pongo día del aficionado en este caso vamos a hacer la segunda a ver si me pasa la cortina ahí está viene este febrero la segunda reunión del día del aficionado la hacemos las primeras viernes de cada mes lo que pasa que por ejemplo en diciembre pues fueron todas zambombas los jóvenes lo hicieron pero está establecido así porque es es un atractivo que tiene Alfredo de no asistir a un recital al uso de estar sentado callado hombre que estás callado cuando se hace tanto pero que allí puede subir cualquiera al escenario correcto yo me ofrezco para tocar si hay un guitarrista que quiera participar puede participar y es más no en el escenario es más incluso en la mesa de una manera más amena como si estuviéramos en reunión que es lo que consiste eso que la gente que vaya viva lo que es una reunión flamenca que bien que bien y eso está muy bonito bueno pues esos son los eventos de este fin de semana y por supuesto el concurso en Córdoba el domingo mucha suerte Lucía gracias que te vaya muy bien no solamente en el concurso sino en la vida y que sigas estudiando y que vas a llegar muy lejos ya verás ya verás algún día diré yo ¿os acordáis que estuvo una primera entrevista fue en la tele conmigo? ya verás lo tengo que decir ya verás mucha suerte Toñico hasta la semana que viene muchas gracias Alfredo hasta la semana que viene a ti y vosotros hasta después